Este capítulo está dedicado por completo a narrar la última confrontación de Dios con el ejército egipcio y su consiguiente derrota y la milagrosa intervención del poder divino al abrir el Mar Rojo y permitir que el pueblo de Israel pasara en seco por en medio del lecho marino. La ubicación del campamento de los israelitas cerca de Migol y el mar es difícil de precisar. Está claro que el lugar fue elegido para hacer pensar a Faraón que los israelitas se habían extraviado. La elección de esta ruta desafiaba toda lógica humana. Dios puso a los israelitas a propósito en una situación que era desesperada desde el punto de vista humana. humano, una situación en la que sólo podía ser salvado por un milagro. Cuando se le informó a Faraón sobre la forma aparentemente errática en que Israel deambulaba, reaccionó exactamente como lo había hecho toda su vida. Entonces el ejército egipcio fue movilizado ya que Faraón ordenó la preparación de 600 de los mejores carros y un número incalculable de otros. El rey planeó la reconquista de sus esclavos en un esquema que sería comparable a una superpotencia en nuestra era actual. Humanamente los israelitas no tenían ninguna chance. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que los egipcios venían tras ellos, temieron muchísimo y clamaron a Jehová. No era una petición de salvación, era más bien una queja echando culpas a Dios y a su mensajero que los había colocado en tal situación. La debilidad de su fe se hacía evidente. Moisés le dijo que la responsabilidad de los israelitas en esta última batalla se reducía a tres cosas. Tenían que vencer sus miedos, tenían que mantenerse firmes y tenían que observar detenidamente la forma como el Señor iba a actuar en su favor. Entonces Dios le da la orden a Moisés de que alzara su vara, extendiese su mano sobre el mar. No parecía suficiente un anciano de 80 años levantando un bastón de madera para enfrentar la situación. Pero detrás de esa mano humana temblorosa estaba la poderosa mano, aquel que sostiene el universo y domina todas las leyes de la naturaleza. Al extender Moisés su vara, Dios proveyó una ruta de escape segura para el pueblo a través de las aguas divididas del mar. Cuando los egipcios lo siguieron, Moisés nuevamente extendió su mano sobre el mar, esta vez con trágicas consecuencias para el faraón y sus soldados. No quedó de ellos ni uno solo. Al comienzo de la confrontación, el faraón despectivamente había declarado, ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Israel, ahora, descubrió que Jehová es el único Dios, el Todopoderoso, que debía ser obedecido. El relato también destaca el cambio de actitud de los israelitas, de incredulidad y temor ante la amenaza egipcia, a la fe y plena confianza en el Señor, a la luz de la milagrosa liberación de Dios. Yo quiero orar porque puede ser que nos estemos enfrentando a una situación similar, tengamos también una actitud de confianza. Vamos a orar. Señor, puede ser que las luchas que enfrentemos hoy sean tan parecidas o aún mayores que la de tu pueblo en el pasado. Puede ser que haya muchos faraones, que el ejército que enfrentamos sea poderoso y parezca invencible, pero te pido que abraces a cada uno de nuestros amigos para que podamos levantar la mano de la fe, de la dependencia, de la confianza en tu promesa, en tu palabra y en tu poder y darnos hoy un día de victorias. Bendícenos a todos. Te pido sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la presencia de hoy. Será hasta mañana, si Dios quiere.